El Rey de Gloria El Rey de Majestad Con el mundo, con su estruendo Tomas de leno, con maravillas El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tu virtud Tu vida hice ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Majestad El que gobierna con su justicia Y desplandece con su belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tu virtud Tu vida hice ahí Y ahora libre soy Y ahora libre soy Es que te adoro Por lo que hiciste en mí Dino es el Cordero de Dios Dino es el Rey Dino es el Rey que la muerte venció Dino es el Cordero de Dios Dino es el Cordero de Dios Dino es el Cordero de Dios Dino es el Rey que la muerte venció Dino es el Cordero de Dios Dino, Dino, Dino Dino es el Cordero de Dios 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 oh, 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 oh Dios te adoró por lo que hiciste en mí por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Canten Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció ¡Gracias! ¡Gracias!